buenos días hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en microsoft surface duo para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña sistema aquí pulsamos opciones de recuperación y elegimos la primera opción de aquí y recuperar wifi red móvil y bluetooth pulsamos recuperar ajustes confirmamos de nuevo aquí esperamos un poquito y estos los ajustes ya se han restablecido muchas gracias por ver el vídeo te invito al comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego